¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy es el primer vídeo de 2021 y he salido a sacar allí y aquí al jardín para que hiciese pis. Huele como Campoteja. Me ha dado mucha nostalgia porque la primera parte de las vacaciones la pasé en Granada, pero la segunda parte la pasé a un Campoteja y me recuerda a salir por la mañana en casa de mi abuela y al jardín que tiene y no sé, me da nostalgia siempre que vuelvo de España, siempre estoy como muy, pues eso, con las emociones al flor de piel y pues este olor me recuerda mucho estar en casa. Esta ha sido una de las cosas que hemos traído de España, 6 magdalenas buenísimas que han hecho el viaje hasta Los Ángeles y en el aeropuerto de Los Ángeles se nos aplastaron y mirad cómo han llegado a casa. Me da mucha pena porque me hicieron todo el viaje súper bien, de hecho me comí una en el vuelo largo de España a México y bueno, estoy deseando tomarme una con un café, encima me hace especial ilusión porque no las compró mi abuela el último día y bueno, solo por venir de ella me da hasta pena que se gasten. Eran las típicas gorditas y me da muchísima pena cómo han llegado porque se han aplastado, pero os prometo que en el avión estaban... Esto debió ser en el coche, en ninguno de los aviones, qué rabia. Magdalena, ayer fuimos a la compra, bueno, fue Pau, luego os enseñaré lo que hemos cogido porque literal dejamos la nevera vacía y mirad cómo está ahora, bueno, menos esta puerta, pero todo eso sí está vacío. Un kiwi. El lado positivo de que se hayan aplastado es que están como muy duritas y es perfecto para el mojete y no se deshacen, ¿veis? Qué cosa más buena, abuela, gracias. Real que no quiero que se acabe este desayuno nunca. Qué cosa más buena de Magdalena, por Dios. ¿Me gustará? Sí. Ahora sí, empiezo el vídeo y voy a realizarme cronológicamente, básicamente. Desde que me fui, me llevé todos los vídeos grabados, no quería quitarle tiempo a mis vacaciones. Terminé los vlogmas y súper contenta, pero sí que me quedé como un poco en el aire porque no me había despedido, creo que la última imagen fue cuando entraba a mi casa, entonces no os había dicho, pues eso, feliz Navidad para terminar, o no os había dicho el feliz año, no había como cerrado el año de ninguna manera, simplemente como que llegué y ¡boom! Tenía ganas de grabar, no porque estuviese triste, sino porque estaba muy a gusto en mi casa y era como, esto no lo tengo el resto del año. También desaparecí de Instagram y luego hubo como días puntuales que volví e hicimos como preguntas y respuestas, no me acuerdo bien, pero sí que respondí preguntas, luego en otras os pregunté a vosotros qué tal estabais, anoche os pregunté cuáles eran vuestros propósitos de año nuevo, ha sido como una Navidad un poco rara, es verdad que yo siempre que voy a España tiendo a desaparecer de redes y al principio sí que me sentía súper culpable porque pensaba, joder, soy la peor. Pero por otra parte, también veo mucha de esta gente que tiene unos súper números diciendo pues me tomo unos días off de redes sociales y es que en realidad se necesita tanto, yo al menos disfruto tanto cuando estoy lejos del teléfono, disfrutando al 100% de cada momento allí, de los momentos buenos, de los momentos malos, de las cosas más cotidianas o de los planes más especiales, que no ha habido mucho porque es real que no he salido de mi casa, o sea, fuera de mi núcleo familiar he visto a una prima, una amiga, como 45 minutos, una hora para un café y viento porque me iba otra vez, eso fue un día que vine a Granada por el dentista, pues después me fui a Campoteja y fue como, no tengo más tiempo, tengo esto, si te va bien, o sea, suena mal, pero era así porque es real que quería estar en casa de mis abuelos, quería estar con mi familia todo el rato y cuando digo todo el rato es que creo que no he vivido una Navidad, ni un verano ni nada parecido a lo de estas Navidades y luego mi amiga de toda la vida, mi amiga Encarni, que la vi de un paseo por Campoteja, pues eso, en plan, es que no he hecho nada, no he ido a ningún sitio, os dije que me había llevado poca ropa en la valeta, ¿no? que os dije, nunca he viajado tan ligero, bueno, pues de esa poca ropa me he puesto, no sé, es que no sé, esta sudadera es una sudadera para mí súper especial porque es de mi tía y siempre se la veía cuando todo lo de noviembre y diciembre, cuando llamaba por teléfono todos los días tropecientas veces, casi siempre la llevaba puesta entonces para mí es una sudadera muy especial y en Navidad le dije, me la tienes que dar, me la tienes que dar y me la dio y bueno, pues como veis, me la puse ayer recién duchada, la saqué de la maleta, huele al detergente de casa de mi abuela, pues eso, esto a lo mejor me lo ponía con lo mismo para que los tres días seguidos, me cambiaba la camiseta de debajo pero lo de arriba, nada, la sudadera rosa, ha sido como muy de estar en casa y de llevar siempre la misma ropa, de maquillarme, me he maquillado un día, nada luego otra cosa que he hecho fuera de mi núcleo familiar ha sido, como veis, ir a cortarme el pelo no sé si fui el segundo o el tercer día de estar, o el primer día, no me acuerdo Pau, ¿cuándo me corté el pelo? ¿el primer día? llegamos el domingo y me lo corté el lunes, ¿no? no, el lunes no, el martes le escribí a una amiga del cole que tiene una peluquería, toda la vida a sus padres, no sé qué para ir allí porque me hacía ilusión que me hiciese el color ella entonces yo antes de ir a Granada, le escribí ella me dijo una fecha, a mí no me venía bien, no aguantaba más verme el pelo, pues eso, el rubio por aquí y bajé a la peluquería que hay literal debajo del portal de mis padres me corté el pelo y dije, es que paso de estar 5 horas en la peluquería para hacerme el color, ya vendré bueno, pues ya vendré que esa idea de las 5 horas en la peluquería ningún día me vino bien que, pues eso, que me he venido con el color así y que prefiero pagar más aquí a perder el tiempo, ya hasta ese nivel era valioso el tiempo que tenía allí, que es que no quería separarme de nadie y bueno, pues básicamente esas han sido mis navidades os lo explico así como con, pues eso, lo del pelo o las personas que he visto para que os hagáis una idea o la ropa que me he puesto para que os hagáis una idea de cómo han sido y del nivel de desconexión no solamente del teléfono, sino incluso de gente que quiero y no he visto a mucha gente que me hubiese gustado ver no solamente por las cosas que han pasado en mi familia últimamente sino también por la pandemia, es como que quería cuidarme muchísimo en ver a gente, en no ponerme mala en estar sana, por los que hay en mi casa pero también por mí, que tenía que volver aquí pues eso, montarme en un avión tantas horas con tanta gente ya me parece suficientemente, o sea, suficiente riesgo como para dedicarme a entrar y salir no me parece que sea el año o por lo menos para mí después de los últimos meses no era el momento no era lo adecuado y pienso que si Dios quiere pues pronto podré hacer esas cosas pero ahora lo correcto y lo que yo sentí era estar en mi casa, con mi abuela, con mis padres con mi hermano, con mis tíos viendo a la mínima gente posible sacando provecho de lo afortunada que he sido de poder viajar a España durante este tiempo otra cosa que he hecho y que no pensaba hacer que os dije antes de Navidad era ir a Mallorca la presión que tuve durante diciembre y noviembre me sobrepasó durante algunos días entonces como que yo les decía a Pau si voy o no voy a Mallorca y dado como estaban las cosas en España que el virus no paraba de esto y que había como miedo, incertidumbre estaban cerrando, había todo que te queda yo les decía a Pau, cada uno a su casa y luego Dios dirá, ¿no? y una vez que yo estaba allí fue como que como cuando te quitas aire como que tienes aquí mucho cogido y de repente te... pues Pau me dijo si quería venir a mí evidentemente me daba pena no ver a la familia de Pau y bueno pues fui 3-4 días y igual allí mentira allí vi a otra persona mi amiga Aina y básicamente esas han sido mis navidades muchas me preguntan si en el preguntas y respuestas este de Instagram si iba a grabar vídeos en Mallorca en Granada básicamente en España y es verdad que todas las navidades que voy a España o todos los veranos que voy a España cuando vuelvo ahora mismo me arrepiento de no haber grabado primero porque es como que lo revivo mientras lo edito y segundo porque me gustaría tenerlo de recuerdo pero a la vez pienso en el tiempo que he estado allí y es que he estado 100% en lo que estaba viviendo no he estado pensando en grabar ni en cargar baterías ¿sabes? ha sido como pues vacaciones como dice Pau muy pues de estar en el momento y ya está o sea ahora mismo me da pena pero por otra parte pues eso han sido vacaciones un tipo de desconexión y aunque a veces no lo parezca pues esto también es un trabajo porque yo cojo la cámara cargo baterías descargo contenido en el ordenador pongo la cámara allí pongo la cámara aquí pongo muchas cosas ¿no? y luego también hay muchos momentos en los que cuando la gente no está acostumbrada a estar con una cámara delante igual si yo saco la cámara porque para mí es un momento para recordar puedo cortarle el rollo a alguien y cargarme el momento entonces pues tengo la tranquilidad de que eso tampoco ha pasado y ya está pues muy contenta con mis navidades el vuelo de vuelta fue exactamente la misma ruta que hicimos para ir a España cogimos el coche de Granada a Madrid y ahí subimos con mi hermano a mi hermano le dejamos en el aeropuerto y él se fue a Madrid igual porque no queríamos perder tiempo de irnos antes de Granada para entrar a Madrid a dejarle a él o sea no queríamos entretenernos queríamos aprovechar hasta el último momento en Granada y a él no le importó así que súper bien queríamos ir a tiro hecho así que nada de Madrid volamos a México este vuelo súper bien además porque dormimos la mayor parte del vuelo fue como salió a las 12 menos 20 de la noche entonces era la noche de España y dormimos bastante una vez llegamos a México fue terrible porque por el COVID habían quitado había como menos gente trabajando en el aeropuerto y no os podéis imaginar la cola de aduanas si os digo dos horas no estoy exagerando o sea igual más de dos horas no fueron pero menos de una y media tampoco o sea entre una hora y media y dos horas de cola con los mochilones con el bolso de Gigi con Gigi fue como súper pesado porque encima eran como las cuatro y media de la mañana a la hora que aterrizamos muchísima gente agobiados también el virus porque había muchísima gente al final una cola es una cola hay gente que lleva bien la mascarilla hay gente que no lleva la mascarilla bien puesta porque aunque es obligatorio si te la pones por aquí como vale la llevas pero la llevas mal puesta y una vez que lo pasamos pues hicimos los papeles para Gigi igual tuvimos que ir a una oficina que ya lo vistí en los blogmas que os lo enseñé es como aduanas de animales y plantas tienes que declarar si llevas animales o plantas y ver que pues que tienen sus papeles ahí gracias al señor no hubo cola y de ahí nos fuimos a una salita Pau se tomó un café llevamos bocadillos hechos de España los típicos bollitos de Mercadona que come el pan de España algo me he puesto de pan estas navidades y luego nos fuimos corriendo desde nuestra puerta de embarque nos metieron en el avión una hora y media y luego había una señora embarazada Pau se durmió y yo como que me puse una serie en plan de vamos a despegar tal se ve que me quedé dormida también del cansancio pues eso de todo el viaje y de haber estado tantas horas con el estrés del COVID la cola las aduanas que en sí siempre te pones nervioso que de que me quedé dormida y cuando me desperté habían pasado pues si nuestro vuelo salía a las 8 eran como las 9 y 10 y fue como tío me he dormido una hora y seguimos en tierra total que la señora estaba diciendo o el piloto quien fuese estaban diciendo que había una señora embarazada que no se encontraba bien que los tuvieron que bajar del avión a ella y con los que fuese entonces dijeron que iban a tardar 15-20 minutos y a los 35 minutos vuelven a decir que salimos en 5 minutos que estaban rellenando papeleo legal para bajar a todas estas personas del avión total que el vuelo salió con un montón de retraso y un poco todo pesado y como las ganas de llegar a casa de ducharte a todo esto se suma que llevamos dos mascarillas todo el rato desde que llegamos a Barajas porque en el aeropuerto no te la puedes quitar en los aviones tampoco en el otro aeropuerto tampoco evidentemente todo el rato entonces como que no me quejo porque ojalá todo eso fuese lo peor de toda esta situación o sea del COVID me refiero de todo el año pero que bueno que se hace pesado que viajar tantas horas se hace pesado y que pues eso aquí también como que no todos sabemos que no es lo más cómodo tú piensas México está al lado de California 4 horas o sea larguísimo se me hizo súper 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 largo y ya está cuando por fin llegamos a Los Ángeles hacían 24 horas o sea 24 grados veníamos con sudadera manga larga debajo pantalón largo evidentemente yo llevaba las mochilas las maletas no sé cuándo salimos y típico ese sudor que dice me quiero quitar todo pues ahí tuvimos que coger un transfer que nos llevaba a la parada de Uber tuvimos que montar todas las maletas en un carrito montarlas en el cacharro este bajarlas del carrito hacia el Uber y luego el Uber nos llevó a casa de Revijose porque ahí teníamos nuestro coche bajamos todo otra vez montamos todo otra vez en el coche y una vez que montaba en el coche no nos lo creíamos cuando entramos por la puerta de casa fue como por fin yo me duché con Gigi luego se duchó Pau y ya está y luego ahí empezamos a ver las noticias de lo del Capitolio y toda la historia y fue como no no o sea bueno que yo creo que nadie se creía lo que estaba pasando ayer porque sí que piensas lleva mucho tiempo cociéndose toda esta basura pero no sé ver las imágenes y todo era como what o sea es que no me parece que más va a pasar o sea el mundo se ha vuelto loco 2020 y 2021 parece que seguimos igual luego también los casos en Los Ángeles estaban están súper mal y pues eso nos dio como un poco de miedo ir los dos al súper porque el plan era ducharnos comer algo e ir al súper y al final pues eso nos duchamos Pau fue al súper solo yo me quedé de aquí poniendo una lavadora que ya está aquí ya en la otendida y eso es lo que vais a ver en el vídeo de hoy o sea un poco como actualización y un poco lo que voy a hacer yo hoy que va a ser poner más lavadora recoger un poco en general quiero limpiar las maletas un poco por fuera antes de guardarlas empezar el nuevo año adaptarnos a la rutina y pues lo que hace todo el mundo cuando llega de un viaje sea año nuevo sea navidad sea cuando sea es organizar un poco la casa y y todas las cosas que traemos de allí así que bueno espero que os haya gustado este vídeo sobre todo que os suscribáis al canal para acompañaros durante el año 2021 que bueno la llegada el aterrizaje en Los Ángeles hace unos meses que nos mudamos fue un poco de loco y entre el virus todo lo que nos estaba pasando el irnos a España es como que yo cuando veníamos en el avión le decía Pau creo que me apeteciría aterrizar en Chicago porque es la casa y el lugar la ciudad que más he sentido mía y no sé me apetecía llegar allí porque es verdad que el sabor de boca que me llevé de aquí antes de irnos de Navidad era muy triste entonces como que me daba cosas pero bueno por otra parte pienso que vienen un montón de cosas viene la renovación de la cocina viene organizar el despacho habitación de invitados que está todavía hecho un desastre viene un año nuevo con todas las ilusiones y todos los proyectos y todas las cosas que eso conlleva así que bueno ya os iré contando en los próximos vídeos y eso si no lo queréis perder suscribiros al canal y no os olvidéis de darme un super like que a mí me ayuda y me motiva muchísimo y nada más me voy a terminar el café que ya me he terminado de desayunar pero aquí sigo teniendo café y me voy a poner al lío así que venga ayer ya saqué las cosas de la maleta que tienen que ir a la lavadora y las tengo organizadas en el baño y me voy a poner al lío y me voy a poner al lío